este es siluete siluete de youtube, estamos en este recorrido por las dos obras una de este sendero que ya ya está terminado pero que hoy 31 de enero todavía no se le entrega de la cbc al dasma y seguimos con estos contratistas nos va a tocar a nosotros hacer pegar esto aunque sea provisionalmente para aquella sesión de acudir aquí en los alrededores del colegio multipropósito hoy es lunes 31 de enero último día el primer mes del año 2022 seguimos pues en este hermoso sendero del cañón alejo vamos a mirar la obra que siempre hacemos que es la del futuro centro de sugnosis y esta es la del sendero del cañón alejo que todavía no ha sido entregada de la cbc al dasma ya han entrado hoy a clases presenciales los estudiantes de este colegio multipropósito y seguimos en este recorrido por las obras en la comuna 19 en la comuna 20 que siguen trabajándole al camión grúa hoy es 31 de enero de 22 la temperatura 24 grados centígrados con tendencia al alza se escuchan los golpeos los martillos allá en este futuro centro de sugnosis en el sur de la ciudad santiago de cali en el sur de la ciudad santiago de cali si lo que te ve en youtube si lo existe en youtube siguen laburando fuertemente vamos a hacer alguna alguna nota vamos a traer un poco la cámara y a estar los obreros laburando en este futuro centro de sugnosis acá en el sur de la ciudad de cali hoy lunes 31 de enero de 2022 con 24 grados centígrados con 268 alimentos por la pandemia en el día número 500 el día de ayer por eso es vital y importante que usemos el tapabocas las águilas el polimón ecológico del río Cañoralejo la otra donde la toca están cortejándose las águilas del polimón ecológico del río Cañoralejo este es el informe de cómo van las obras acá pues en el sur de la ciudad santiago de cali este es el futuro centro de sugnosis de la capital del departamento del valle del cauca como siempre estamos enfocando una de las tarimas de observación de aves promesa incumplir a los contratistas que iban a taponarlas como ustedes ven taponaron un pedacito de una sola como es esta y no cumplieron las dejaron abiertas creando una sensación de inseguridad para este hermoso sendero del Cañoralejo es el único lunar que se tiene esta construcción de este sendero del Cañoralejo continuamos con este recorrido por el sendero del Cañoralejo he estado de magnífica obra allá está la otra tarima de observación están dos de las cuatro si lo ves te ven y tú si lo ves te ven y tú reiteramos con este incumplimiento de los contratistas y estos tarimas de observación de aves que no han sido taponadas esta obra que todavía no ha sido entregada de parte de la CBC Aldasma que está a la espera hoy es 31 de enero de 2022 seguido por este sendero a un lado de la quebrada contingente para mostrarles un poco cómo va hasta ahora del futuro centro de Zondosis hoy 31 de enero de 2022 último día del primer mes del año 2022 con una temperatura de 24 grados centígrados con tendencia al alza vamos a mostrar un poco la quebrada contingente con agua capa rosa que baja desde el cerro de la Virgen de Guadalupe al tiro cerro de la bandera se sigue con esta obra en el futuro centro de Zondosis acá en la ciudad de Cali el futuro centro de Zondosis donde nosotros salen del colegio fue rápido fue rápido la inducción del nuevo día de clases regresamos otra vez al sendero del Caño de Relejo ya la gente viene por el puente lo están usando aunque no lo oficialmente no lo han dado de servicio la gente ya usa el puente que es una magnífica construcción magnífica idea magnífico trabajo han hecho con el lunar como decimos de las tarimas de observación que no han sido taponadas ya estamos en el puente y si sigue trabajando pues en adecuar este camión grúa siluete de YouTube siluete de YouTube hoy es lunes 31 de enero de 2022 terminamos aquí en este puente con el informe de las dos obras esta ya terminada pero no entregada y la del centro de zoonosis que está en construcción ya dejamos este lunar debajo de este puente esta columna hay una apertura y ahí ya está la gente viviendo siluete de ¿estos tienen el multiprofito? ¿sí? ¿y qué tal le pareció el puente? ya puede pasar tranquilamente por aquí ¿no? ¿no tiene que haber esa vueltota que había antes? ah que bien chévere ¿no? ajá bueno este es el resultado de esta obra miren los niños utilizando el puente nosotros nos lo soñamos en la mitad del río allá al fondo para que la gente pudiera entrar a la puerta del multiprofito pero técnicamente no se podía intervenir y este es el resultado los niños los adolescentes los jóvenes ya utilizando el puente peatonal ya los muchachos pueden salir por la puerta de acá y atrás del multipropósito esa debía ser la puerta principal eso fue lo que se habló cuando se construyó este colegio pero argumentando problemas de inseguridad la puerta está por la Guadalupe siluete de en YouTube si lo he escrito en YouTube en este informe de cómo van las obras acá en la ciudad de Cali especialmente esta que ya terminó pero que no ha sido entregada de la CBC al DASMA y estamos haciendo este registro de los niños que hoy entra a una clase presencial multipropósito cómo están utilizando este puente peatonal sobre el río Cañaveraleo qué maravilla este este proyecto con el lunar puede no tapar las tarimas de observación pero el resto todo está funcionando bien aquí vienen ya más y niños del otro propósito que van a pasar por aquí por el puente peatonal hoy en su primer día presencial pasaron de la educación virtual a la presencial y aquí está pues el uso del puente peatonal en este informe de las obras cómo van ahí ya entran al primer tramo del puente estamos en la comuna 19 y ya van para la comuna 20 este es el informe de cómo van estas obras y hoy estamos mostrando la alegría de que los niños con sus padres vayan pasando el puente peatonal este sueño en conjunto con el colegio multipropósito se soñó hace muchos años y el puente era ya en la mitad o ahorita vamos a estar pero que no se podía hacer técnicamente y se hizo aquí en esta parte mire cómo pasan los estudiantes del multipropósito hasta las horas del mediodía cuando ya salen de su primer día formal de clase presencial nos embarca la emoción de ver que el puente sí va a tener un uso para los estudiantes del multipropósito que esa era la meta original la meta inicial con la profesora Alice con la profesora licenciada Amparo Pereira con Héctor Fabio con la Fundación Nueva Luz con el Comité Círculo de las Eras esto es una belleza poder narrar toda esta historia del sueño de este sendero del Caño de Raleo ahorita vamos a caminar un poco y les mostraremos el sueño del puente en donde era pero que técnicamente no se podía tener que ser en un encuestado como este donde acabamos de grabar sin embargo pues ya los muchachos lo están utilizando al menos los de esta parte de acá los de los jóvenes de mayo se pueden venir por aquí por este espacio y no necesitan de dar la vuelta por la Guadalupe porque siquiera ya viene otra madre de familia con sus dos hijos para pasar por el puente peatonal sobre el río Caña Verdejo vamos a guardarnos un poco para mostrar el contexto de este informe sobre las dos obras incluyendo la tercera en el momento de la reparación del mantenimiento del multipropósito con el daño a la malla pero pues nos centramos en las cosas positivas que realmente este sendero este puente peatonal que repetimos es un éxito con el lunar solamente esas tarimas de observación que no son que no han sido taponadas aquí viene el águila que también nos alegra ahí ya va la señora con los dos hijos del multipropósito que van a pasar el puente insistimos nos embarga esa moción de este sueño cumplido de este sendero que los muchachos que los jóvenes los adolescentes las niñas pasen usen el puente peatonal es una bendición porque en época de lluvia no tendrán ningún problema podrán pasar tranquilamente y asistir a clases sin ningún inconveniente allá ya están en Cañabralejo ya pasaron el puente alguien podría decir que nos emocionamos con nada no es un sueño que se logra realizar gracias a la sobretasa ambiental que recauda la CBC y que pues ha sido utilizado aquí con debilidades como son todos los proyectos igual que hay en el multiprofito pues conocen los contratistas y no creo que ellos van a querer dañar estas mallas de los soldados con púes de protección no son un accidente lo que pasa es que el problema es que no se no se corrige rápido entonces le toca a alguien de la comunidad venir a ayudar a montar una cosa que es sencilla porque lo vamos a hacer ya si hoy los contratistas no no lo hacen vamos a tener que venir nosotros aunque sea ponerlo provisionalmente entonces les decíamos ahora rato que el sueño del puente era acá en esta parte cierto que pasara de lado a lado pero primero que muy costoso y segundo que no se podía intervenir el pulmón el pulmón ecológico el embalse porque desde el inicio del colegio se tomó la decisión de que los muchachos las muchachas los niños las niñas entraran por aquí por la Guadalupe cuando la entrada que se hizo principal era la de allá a la esquina y nunca ha sido utilizada y ya es hora de que esa puerta también la abran para que los muchachos no tengan que dar toda vueltota sino que salgan directamente por aquí recorran este este sendero y lleguen allá a el puente peatonal vamos a culminar con parte de la obra del futuro centro de son dosis aquí en la ciudad de Santiago de Cate chau chau hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia recuerden que ayer en el día número 500 del aislamiento selectivo en Colombia fallecieron 268 personas por eso es de vital importancia que se den un tapabocas aquí no les sugerimos que se vacune o no se vacune es una decisión muy personal constitucional nadie obliga a nadie para que se vacune pero si a todos vacunados y no vacunados les rogamos les pedimos les solicitamos que usemos tapabocas para llegar a la velocidad hasta nuestro lugar con el sonido del cántico de los pajaritos de las águilas como esta que ustedes ven aquí nos despedimos de ustedes este lunes 31 de enero último día el primer mes del año con la alegría de que los niños jóvenes adolescentes estén ya estudiando de manera presencial y aquí pues con la naturaleza este pulmón ecológico nos despedimos de ustedes y seguiremos viendo más videos el resto del día con el sueño cumplido de este puente peatonal esperemos que lo sigan utilizando y mucho más estudiantes de la comuna 20 y que la rectora del multipropósito de alguna manera pueda entender lo que estamos pidiendo que es que los muchachos se vuelvan unos berracos como guías forestales que hagan sus pasantías su trabajo social en la comunidad orientando a los muchachos en este corredor y a los visitantes también en términos ambientales y pues cuidándolos en las horas de las entradas y las salidas también entonces ya es hora de que profesora Pereira podamos abrir esta puerta que está exactamente allá donde estamos enfocando la cámara para que los jóvenes niños y niñas de la comuna 20 de Siloé no tengan que dar esa vuelta por la Guadalupe sino que vengan directamente por el barrio Venezuela o por el barrio Caño Veranero ahora sí chao chao y nos estaremos viendo con más videos para todos ustedes si los detenemos en YouTube si los detenemos en YouTube